La llama la planta de la juventud, porque te regresa el colágeno de tu piel, baja la presión y reduce la diabetes. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. La ortiga es considerada como una mala hierba y muchas personas suelen arrancarlas de sus jardines. Sin embargo, esta planta poco querida esconde muchas propiedades curativas, tanto para la salud como para la belleza. Ya varias industrias químicas han procesado esta planta en fármacos, campus y hasta en jabones. Por eso, si tienes la oportunidad de tener esta maravillosa planta en tu patio o jardín, no cometas el error de eliminarla. Estos son algunos de sus beneficios para tu cuerpo, que no debes desaprovechar ya que son muy eficaces. Beneficios de la ortiga para tu piel. La ortiga nutre y rejuvenece la piel del rostro, eliminando el acné y la piel grasa. Por su gran acción desinflamatoria, desaparecen las rojeces de la cara. También es muy útil para casos de dermatitis, psoriasis y eczemas. Puedes consumir la ortiga como infusión o usar el agua tras ser hervida para lavarte el rostro y las zonas afectadas. Beneficios de la ortiga para tu salud. Esta planta también protege nuestro organismo de enfermedades tales como las infecciones urinarias y renales hasta la cistitis, pues es diurética y elimina los residuos a través de la orina. También reduce la cantidad de azúcar en la sangre, recomendado para los diabéticos e incluso prediabéticos. Asimismo, previene y combate casos de anemia, estreñimiento, alergias y dolores musculares. Es un paliativo de enfermedades dolorosas como artritis, prostatitis y hemorroides. Para esto, se debe hervir la ortiga en un litro de agua. Luego, toma la infusión tres veces al día. Hará maravillas por tu sangre. Beneficios de la ortiga para tu cabello. Si puede mejorar el acné, también puede erradicar la caspa del cuero cabelludo. Además, es excelente para tratar la caída del cabello y lo mantiene fuerte y saludable. Solo tienes que hervirlos incluyendo la raíz y las hojas. Cuela y usa el agua para lavar tu cabello. Después de haberte enterado de todas esas cualidades y beneficios, de seguro dejarás de desperdiciar esta planta y no volverás a arrancarla de tus jardines. A partir de ahora, déjala crecer en algún lugar adecuado en tu patio y utilízala según tus necesidades. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega.